¿Sabía que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social brinda protección a las trabajadoras domésticas? Todo empleador que tenga una o más trabajadoras domésticas que laboren por lo menos tres días a la semana, debe inscribirlas al Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular, PRECAPI, el cual ofrece a sus afiliadas cobertura en servicios médicos y prestaciones en dinero por incapacidad temporal o los riesgos de accidente y maternidad. Además, brinda atención a los hijos menores de 5 años de las trabajadoras a través del Programa de Niño Sano. Para información de cómo inscribir a su o sus trabajadoras, puede comunicarse al teléfono 24 12 15 12. Y recuerde que por una mínima inversión mensual, la trabajadora doméstica puede gozar de la cobertura del Seguro Social. Por todo eso y más, el mejor seguro es el Seguro Social.